Espigones Muro grueso construido para proteger las aguas de un puerto o encauzar el curso de un río que avanza sobre el mar o perpendicular a la orilla del río. Espiga o punta de un instrumento puntiagudo con que se asegura una cosa en otra. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Suscríbete y dale a like!